Muy buenas a todos gente, que tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy vamos a afrontar el desafío de la tercera semana de la cuarta temporada del pase de batalla de Fortnite. El desafío es, sigue el mapa del tesoro en Señorío de la Sal, vale? Mira que bien, nos pasa la ruta justo al lado de Señorío de la Sal. Bueno, la verdad es que está bastante céntrico, pase por donde pase el bus, es muy difícil que nos acerque, pero evidentemente yo más o menos tengo una idea de donde está, vale? Creo que está aquí, vale? Está en una de las paredes de la cholinera, de la gasolinera, vale? Así que vamos a ver si conseguimos llegar de una pieza hasta el mapa. Y luego desplazarnos hasta aquí. Ah! Que es exactamente... Epa, acá! Que es exactamente donde marca el mapa, pero bueno, yo os voy a hacer la misión entera, vale? Está bastante alejado, pero bueno. Vamos a ver el mapa y después vamos a... A coger el tesoro. Me estoy dando cuenta de que hay mucho madafaka in the life. Epa, ven pa' acá. Primero... Vamos a armarnos un poco, porque luego nos pasan cosas. Ya sabéis a qué me refiero. Que si te pego un tiro, que si no sé qué, que si tal y cual. Vale. La gasolinera está ahí, vale? Y el mapa está ahí, justo ahí, lo estáis viendo, vale? Entonces, vamos a ver si conseguimos llegar disimuladamente, vale? Aquí tenéis el mapa. Esto os suena, no? Vale. Es donde os he dicho. Exactamente donde os he dicho. Así que... Mira, además nos queda dentro del círculo. Vamos a ir tirando pa' allá. Tal y como teníamos en el mapa. Mira, ahí hay algún hijo puta pegando saltos. Cago en tal. Hay que ser madafaka. Y se ha comido todos los cristales. Y yo con una pistola. Y se ha comido todos los... Cofres también. Va, que me limpia el forro antes de llegar. Vale. Es por aquí, vale? Eh, aquí está, chicos. Justo en este punto. Vale. Amplío un poco el... Epa, amplío un poco el mapa para que lo veáis. Vale. Justo... Ahí. Ahí. Tal y como marcaba el... El mapa del tesoro. Así que nada, chicos. Este es el... El desafío de... Sigue el mapa del tesoro en Señorío de la Sal. Espero que os haya gustado y que os haya ayudado. Si es así, solo si es así, dadle a me gusta. Y suscribíos. Activad la campanita y todo para saber cuándo subo un vídeo. Y estar atentos a todo, todo, todo lo nuevo del canal. Os espero en el siguiente. Un saludaco a todos. Todos. Adiós.